Ustedes recordarán días atrás las intensas lluvias y los desbordes de ríos que provocaron grandes inundaciones en la provincia de Buenos Aires. En el Bajo de San Isidro no hubo anegamientos y esto fue gracias al sistema de estaciones de bombeo y albardón que conforman la defensa costera en el Bajo de San Isidro. En el 0530 se registró el pico máximo de Sudestada en el partido de San Isidro con una altura de 3 metros 30. El sistema respondió perfectamente, no hubo ningún tipo de inconveniente ni anegamiento en el barrio, o sea que las bombas funcionaron perfectamente. Han caído más de 300 milímetros que es absolutamente excepcional para esta altura del año. Y no nos hemos inundado por una sencilla razón, porque venimos haciendo obras hace más de 20 años y esto es fruto de todo ese trabajo. El albardón básicamente es un dique, es un dique a la holandesa. Está construido con tierra prácticamente en su 90 y pico por ciento. Y las estaciones de bombeo están colocadas sobre los pluviales para poder sacar en situaciones como esta de lluvia y río alto, sacar el agua hacia afuera de la zona protegida. Las estaciones de bombeo captan 30 millones de litros hora, que es una buena cantidad.